Oh, Señor, vengo anche a ti a pedirte, pero por vivir así, Señor, te quiero pedirte. Estoy cansado de vivir así, Señor, estoy cansado de fingirte, amor, estoy cansado de seguir, mintiendo, deseo, estoy cansado, vivo el sueño. Estoy cansado de vivir así. Estoy cansado de vivir así. No me enero, mucho tiempo que he vivido, sin miedo de amor, es mucho tiempo que he vivido, Señor. Dios, Señor, yo vengo ante ti, a pedirte, a pedirlo, a vivir así, Dios, Señor, te quiero decir. Dios, Señor, yo vengo ante ti, a pedirte, Señor, estoy cansado de vivir así, Señor, estoy cansado de fingir mi amor, estoy cansado de seguir sin tiéndote, Señor. ¡Suscríbete al canal!